Estamos aquí con el de los 90 piquetes con Miki U, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios, ya tú sabes, agradecido por la oportunidad de estar aquí, que es gracias a los fanáticos que son con el apoyo, ponen al artista donde es, y ya tú sabes, trabajando durísimo. Quiero que me hables de los cuatro temas que tienes en la calle. Sí, tengo ahora mismo el tema de No les creo, que es un sencillo de los que saqué en marzo, un maleanteo bien pesado. Tengo también el tema de Me han hablado de ti, que es featuring Brian Mayer, que también ya está corriendo por ahí, el tema de lo que yo diga, que ese tema está súper pegado, creo que va, si no me equivoco, para 12 millones ya de vistas en YouTube. Y rompiendo, ahora viene el OG Álbum ahora, estar rompiendo también el tema de Ironía con Jay Álvarez, Alquiel y Arel, un tema súper durísimo, que si no me equivoco va para 5 millones ya en un día. No, una bendición, más que todo el apoyo de la gente, y yo vivo agradecido de eso. Ahora que mencionaste el OG Álbum, quiero que me des unos que otros detallitos que podamos tener sobre el Álbum. Se esperan muchas expectativas de tus fanáticos. Bueno, pues tú sabes cómo nosotros somos, que nosotros siempre partimos, sacamos Before Famous, y gracias a Dios fue el agrado de todos ustedes, que fue mi primer proyecto. Debido a eso, ya estamos trabajando en la segunda producción, que es el OG. El OG ahora viene con 15 temas, súper durísimo, vienen como 7 featuring y 8 temas solo. Unos featuring, los featuring yo te los puedo decir, porque es sorpresa, son personas que la gente ni se imagina que haya grabado con ellos, porque no he subido fotos, y a mí no me gusta usar ese peliculeo, ni nada, a mí me gusta trabajar. Y dejo que la música hable, cuando salga, estén pendientes a mi Instagram y a mi YouTube, y ahí van a saber qué es lo que está pasando con Mickey Boo, en el momento cuando salga la canción, están al día, los primeros a escucharla y rompiéndola están, ¿qué tú sabes? Además del OG Álbum, ¿qué otros proyectos tienes en mente? Voy a salir en un par de series, un par de películas, gracias a Dios, que en verdad, vuelvo y te digo, es una bendición, abriendo camino, abriendo, expandiéndome en otras facetas, que son métricos. Además de cantante con 90 piquetes, también te vamos a tener como actor. Sabes que nosotros somos los OG, nosotros nos campeamos feca never, nosotros estamos ready para lo que sea, ¿sabes lo que te digo? Y pues ya tú sabes, trabajando muchísimo, y siempre agradeciéndole a Dios y al público por el apoyo y por tenerme aquí. Pues muchas bendiciones de verdad, gracias por este ratito de la entrevista, un saludito ahí a los duros del género. Oye, la asociación de 90 piquetes, mi amor, estás aquí en los duros del género, y te lo digo yo, el OG, nos campeamos feca never, hasta el 2090 nos aviso. Me fui.